Y la noticia de último momento del día de hoy tiene que ver con la China Suárez. Así es, como la escuchan, la China Suárez está muy enojada. Pero, para los que se están preguntando en este momento, no tiene nada que ver Wanda Nara, ni Maudicardi, ni el Triente, ni el Escándalo, ni la Tercera en Discordia. Sino que se trata de las propiedades que tiene con Benjamín Vicuña. En este último tiempo, surgió una nueva polémica alrededor de la hermosa modelo. Para ver por qué se enojó la China Suárez, quedate con nosotros viendo el siguiente video. Como bien sabemos, la China Suárez y Benjamín Vicuña ya se separaron hace varios meses. Si bien la polémica de la China Suárez de este año tiene que ver con el Triente Amoroso. Que la coloca a ella como la Tercera en Discordia entre Wanda Nara y Maudicardi. Pero, lejos de ese tremendo escándalo y problema que surgió un tiempo atrás, ahora surge un nuevo escándalo. Y se trata de que la revista Gente había publicado que la China Suárez se había quedado con una casa de Benjamín Vicuña. Luego confirmaron que en el país vecino, Uruguay, más precisamente en Colonia, tenían 7 hectáreas en común, que habría comprado el chileno y que había compartido con la China Suárez. Sin dudas, la China Suárez no dudó en salir a cruzar a la revista y a la nota que habían publicado en su sitio web. De esta manera, la China Suárez dijo que ella trabaja desde los 10 años y que nunca nadie le regaló nada. Todo lo que tiene, todo lo que va a tener y todo lo que tuvo, lo compró con su plata, con su trabajo y con su esfuerzo. De esto estamos seguros, ya que la China Suárez tiene muchos canjes y muchos sponsors. No por algo es una de las mujeres más hermosas de la Argentina, muchas marcas quieren trabajar con ella. Pero el enojo de la China Suárez surge desde ahí, diciendo que Benjamín Vicuña le compró la casa, le compró terrenos, cuando ella siempre trabajó y dicho sea de paso, gana muy bien. Si te gustó este video, dale el me gusta, no olvides suscribirte y dejar un comentario, eso nos ayuda mucho.